¿Qué es la cultura y generar espacios para artistas mexicanos y de origen mexicano para dar a conocer su trabajo, así como brindar acceso a eventos culturales de alta calidad a nuestra comunidad, es una de nuestras tareas. De junio a mayo hemos llevado a cabo 27 actividades culturales de diversas disciplinas, destacando exposiciones de pintura, escultura, presentaciones de danza y música y la difusión de obras literarias. Con esto podemos decirte que se han realizado también campamentos de verano para niños, ofreciendo a la niñez mexicana actividades artísticas, culturales y acceso a diversos recursos. Cumpliendo con nuestro programa de Mi Patrimonio No Se Vende, realizamos la ceremonia de restitución voluntaria de 46 piezas arqueológicas que logramos nosotros. Hacer que en este programa federal, el Consulado General de México proviera de esta importante aportación. Hemos también colaborado y promovido literatura de destacados escritores y escritoras, por lo que la Casa de México siempre se viste de gala promoviendo nuestro talento mexicano. A través de diversas actividades de las ventanillas de salud, hemos hecho la Semana Internacional del Cerebro, con esfuerzos para poder difundir información a nuestra comunidad acerca del Alzheimer y del autismo. Tenemos temas fundamentales para los programas de nuestras ventanillas, a donde hemos alcanzado más de 40 mil personas que se han realizado más de 7 mil pruebas de salud. Ofreciendo con esto un total de más de 5 mil asesorías financieras y 700 en materia educativa que permiten realizar actividades innovadoras a través de nuestra Semana Binacional de Salud. El Día Mundial del Sida y el monólogo que he hecho con mucha creatividad hicimos sobre el cáncer de mama y diversas capacitaciones para personas trabajadoras comunitarias de la salud. Muchas gracias a la Comisión Federal de Electricidad por este convenio de colaboración y nuestras aliadas como FLAS para lograr que las clínicas móviles puedan ser una realidad para atender a nuestros con nacionales en los consulados sobre ruedas, en los móviles y aquí en las sedes siempre al servicio de la comunidad mexicana. En el tema de educación, convencida de que la educación es la mayor aportación del desarrollo a nuestra comunidad, se realizó la Semana Binacional que otorgaron alrededor de 90 becas a estudiantes por un total de más de 80 mil dólares, realizando una exitosa feria de carreras en colaboración con Houston Community College, por cierto nuestro anfitrión. Muchas gracias por hacer posible este día de rendir nuestro informe comunitario. Concretamos firmas de dos nuevos programas de trabajo y se abrieron nuevas plazas comunitarias. En esta Semana Nacional de Educación Financiera, logramos la primera jornada de localización de Afores y nuevas ediciones de la Academia Empresarial para Mujeres. Con esto, dos generaciones de mujeres listas para emprender su propio negocio. Hemos logrado que a través de lo más importante, la cooperación técnico-científica y académica, se pueda promover la transferencia de conocimientos, la colaboración en proyectos de investigación y el desarrollo de iniciativas para impulsar el progreso. Fortalecimos estos lazos institucionales con la prestigiosa Universidad Rice, con quien se amplió tres años más nuestra Cátedra México. Con la Universidad de Houston se avanzó sustancialmente en la propuesta de crear la Cátedra Benito Juárez, que promueve el estudio de asuntos jurídicos de interés para la relación bilateral México-Estados Unidos, así como en el ámbito de las letras, la Universidad de Houston aceptó también colaborar con esta representación en la promoción de la literatura hecha por mujeres mexicanas a través de la Cátedra Rosario Castellanos. En educación cívica, hemos guiado a más de 3.000 personas en este proceso de voto en el extranjero y ciudadanía estadounidense. La USCIS tiene un registro de 60.000 mexicanos con capacidad de presentar su examen para ciudadanía y lograrlo. Con esto podemos integrar y decir que el impulso a las acciones de colaboración con instituciones de las personas mexicanas en el exterior, en reuniones con universidades como la de Chiapas, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y el Instituto Universitario Veracruzano, hemos logrado difundir su oferta educativa y con esta oferta educativa proveer a los que viven más allá de la frontera, que puedan seguir estudiando con reconocimiento de la SEP, alguna carrera profesional de acuerdo a los contenidos. Más plazas comunitarias y lo más importante, el primer diplomado de liderazgo, que forma líderes y que permite ayudar cada día mejor a esta extensa comunidad de más de 2 millones de mexicanos, ávidos de participar al servicio de más mexicanos, en apoyo de los mexicanos, demostrando la fuerza de nuestro país. En lo que respecta a la vinculación comunitaria, hemos llevado a cabo por primera vez la capacitación con el Centro de Emergencias, que nos permite estar preparados y listos ante estos fenómenos vulnerables. Con esto quiero agradecer al Centro de Emergencias todo el apoyo que nos han brindado para poder informar a nuestra comunidad y estar listos y preparados para cualquier suceso que se avecina a partir de esta época de tornados, de tormentas, de fuertes lluvias y de vientos. Es importante decirles que nuestros encuentros comunitarios nos dejan una enorme riqueza, porque nos permiten aquí en la Casa de México poder escucharlos, poder informarles, poder generar esta retroalimentación que hace a la comunidad más fuerte de los latinos que viven en Houston, una comunidad que vibra y siente en su corazón una patria con historia como nuestra patria mexicana. Nuestro México, con tradiciones, con folclor y con cultura, no puede dejar a un lado las celebraciones de los festivales de los niños, el Día de Muertos, la posada navideña que nos trajo los recuerdos de olores, sabores y espectáculo, la celebración de las fiestas patrias en donde contamos con comida tradicional, programas de entretenimiento musical, de danza y gritar el Viva México que emociona y eriza la piel. Y quiero darles las gracias y felicitar porque por primera vez en la historia vamos a poner en escena el teatro comunitario. Sí, vamos a hacer vibrar a la comunidad explicando la valentía y el orgullo de quienes decidieron cruzar la frontera y llegar a este espacio, una ciudad de oportunidades. Con todo, los pros y los contras, México vive en el corazón y esta obra de teatro comunitario será puesta en escena en agosto, porque todos los domingos con enorme disciplina, más de 60 mexicanas y mexicanos ensayan para brindarnos este maravilloso espectáculo que sin duda traerá el mejor de los recuerdos. Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias al gran equipo que representa el Servicio Exterior Mexicano, gracias a los PCPI por hacer su trabajo siempre con entrega y compasión, gracias a las autoridades que colaboran con nosotros, a nuestros aliados estratégicos, todos aquellos que hacen posible, pero muy en especial, me pongo de pie para reconocer a esta comunidad firme y fuerte que es la comunidad mexicana. Muchas gracias.